Muy buenos días, todos soy David del canal, estamos acá con el Coach Diego Bienvenidos a otro nuevo video Y hoy vamos a ver 3 tips para el Split Shirt 3 tips claros, sencillos y muy buenos que le van a permitir fortalecer y mejorar esta posición y este ejercicio Que es un ejercicio que es tan complicado, tan coordinado, que demanda mucha movilidad de ombro Entonces, si no hacemos las cosas lo más fácil posible, vamos a estar mucho tiempo para que nos salga bien Y si lo aprendemos a hacer mal, como digo yo, lo vamos a hacer siempre mal Y luego cuando venga un entrenador y nos quiera corregir, un gesto neuromotor mal aprendido cuesta muchísimo borrar Es muy degastante Totalmente Bien, entonces lo importante siempre es aprenderlo a hacer bien desde el principio Para eso, estos 3 tips que vamos a ver hoy les va a venir bien para fortalecer no solo la fuerza de los brazos Fundamental para el ejercicio y si no la zona media Yo creo que deberíamos empezar por la posición de pies, ¿no? con el tip Totalmente ¿Por qué es esto? Vamos a aclarar una cosa ¿Existe una medición universal de posición de pies para el Split Shirt? Bueno Sin duda, cada persona tiene medidas distintas, piernas distintas Y cuando quiera hacer el Split va a necesitar una posición individual para cada uno Y esto podemos verlo en los atletas de elite No todos los atletas de elite hacen la misma posición Algunos van hacia adelante, otros hacia atrás, otro mitad y mitad No es para todos igual Claro, uno retroza el pie, el otro avanza el pie, otro mitad y mitad Y es más, se han visto atletas que dicen Bueno, siempre vuelve con tal pie, pero algunos vuelven con otro, otro con otro El agarre, el ancho lo mismo, algunos agarran más cerrado, otros más abiertos Por lo cual siempre digo, no imitemos a un atleta de alto rendimiento Una persona que vive de eso, que hace años lo practica Sino tratemos de que nuestro entrenador nos aconseje y entrenar siempre la misma cosa Hay chicos que cambian todo el tiempo su agarre, su ancho de pies, el largo Entonces tratar de concentrarnos en eso A ver, una idea con este tip es marcar la posición una vez que la tengamos, la que nos sentamos cómodos Y tratar de repetirlo Es muy importante que marquemos donde es para así con el tiempo Repetir ese patrón, repetirlo, repetirlo para que se nos grave Porque si no lo marcamos, vamos siempre para un lado, siempre para el otro Y si no nos damos cuenta, hacemos cualquier posición Entonces marcar la posición es lo principal Perfecto, y por qué ponemos por ejemplo tiza en este caso O pueden utilizar una cinta Hay algunos entrenadores que les gusta utilizar un disco Un disco liviano, chiquitito, que no tenga mucha altura O algunos he visto que utilizan discos muy grandes Y este problema es que acostumbran al atleta a saltar Y en realidad lo que nosotros queremos estar es tiempo en contacto con el suelo Porque mientras más tiempo estemos engarrados en el suelo, más rápido y más fuerte somos Nosotros queremos transferir fuerza hacia la barra para que la barra suba No gastar fuerza en que nuestra masa suba Exactamente, por eso desde el principio quiero enseñarle que el atleta a los pies deslizan No salta, saltar no soy fuerte Exactamente Lo mismo que hacer ruido cuando se pateamos A ver, tomá tu posición Primero es súper importante, si yo no conozco mi posición Saltar queda muy lejos Desplazar queda muy lejos Esta es mi posición Avanzo Bien Avanzo Me siento cómodo Nada de saltar, nada de correr Porque yo tengo que repetirlo de a poco esto Bien, me gustó Es muy común que la primera vez que hacen el split saltan Salten Para nada Tal cual No hay que hacer eso Cada salto va a ser distinto encima Entonces marcamos la posición Nos sentimos firmes y estables en la posición que ya tenemos Y tratamos de repetirla Ustedes si se fijan Ambos pies tienen que estar rotados levemente hacia adentro Esto porque es Si algún pie gira hacia afuera La cadera va a desplazar Y van a haber esas rotaciones que se suelen dar en el split and jerk Entonces yo quiero tratar de trabar con mis pies Para que la cadera no tenga tanto movimiento en realidad Bien Ahora, entonces Una vez que ya marqué la posición Luego con tiempo y práctica Podría empezar a practicar los desplazamientos Pero de acá vamos al segundo tip Del día de hoy El primero es marcar y estar en una posición estable Cómoda Y que mi cuerpo se acostumbra a ese ancho de pies ¿El segundo cuál es? El segundo es Si yo quiero tener fuerza para empujar en el split Tengo que ser específico Bien No puedo trabajar solamente la fuerza sobre las dos piernas Si quiero ser fuerte así Tengo que entrenar así Perfecto El split jerk es un ejercicio de empuje del tren superior Bien derivado de un push press Y el push press es derivado de un press Por lo cual es lógico y básico tener movilidad de hombros Para poder por lo menos hacer un press estricto Junto con la fuerza Para poder hacer un press estricto Exactamente Y entonces el tip número dos es la especificidad Como dijo Dieguito ¿No? Sería hacer un press desde la posición de split Desde esta posición de split Ganarme esta posición de split Bien Lo que yo voy a hacer es empezar Desde la posición del rack Si Una vez que estoy cómodo Siento que es mi posición Avanzo a la posición de split Sin saltar Sin correr Nada por el estilo Una vez que me encontré Activo la zona media Activo glúteo Me estabilizo Bien Y puedo empezar a empujar Mantengo siempre apretado la zona media Mantengo la posición Estoy seguro de que estoy bien Y bajo Bien Mantengo la posición de pies Mantengo la vista al frente Vuelvo al rack Perfecto Tomo aire Respiración torácica en todos los presses Para inflar más todavía el rack Porque yo necesito estabilizar un objeto arriba de mi cabeza No la llevo del aire al estómago Excelente Bien específico Trabajo la fuerza en esa posición Y voy memorizando junto Compatible con el drill número uno Exactamente Y el tip El número tres ¿Cómo se llama? Finalmente lo que queremos hacer es un semi split push Lo que queremos es empezar a darle la cuestión dinámica al ejercicio Empezar a darle el desplazamiento y el empujar Utilizando la fuerza de las piernas Perfecto Lo que vamos a hacer es ir a una posición de semi split Podría ser en mi caso particular por ejemplo En vez de avanzar y retroceder Solamente llevo mi pierna hacia atrás Y esta la dejo a un pie de distancia de mi posición final Perfecto ¿Para qué? La idea va a ser de que la posición de atrás queda intacta Y yo solamente me preocupo por esta posición Bien Y de ahí saco el empuje del push Exactamente Yo lo que quiero es En vez de ir tanto hacia adelante y hacia atrás Me concentro en uno primero Bien Quiero decir hacia el frente Perfecto Y a eso le voy a sumar un push press Bien Vamos a ver cómo es el ejercicio Ya es la versión un poquito más avanzada que el otro Una vez que domine el anterior Puedo pasar a esto Entonces desde acá estoy en rack Busco mi posición del pie atrás Perfecto Siempre miro para con el tiempo ir aprendiéndolo Y en esta posición la idea va a ser Realizar un pequeño descenso Sí Empujar y asegurarme de que el pie deslice hacia el frente a mi posición Mismas posiciones marcadas que antes Bien Ya no sirve todavía el drill número uno siempre Vuelvo hacia atrás Para poder contestar esto Flexión y extensión de cadera y empujo Hacen más marcadito la fuerza del empuje de la cadera Bien Empujo Y saco La idea es tratar ya ahora de que sea un push press De ahí voy a necesitar obviamente Tener la técnica del push press Pero se supone que si estoy intentando hacer un split Es porque puedo hacer un push press Totalmente Pero lo que se supone hoy en día Muchas veces no se da ¿Por qué? Porque la gente suele saltear pasos Eso es un problema que vemos siempre Quieren pasar sin poder hacer un press bien Sin poder hacer una posición de split bien Buenos días, split jerk Exactamente Hay que pasar por todas las fases yendo De lo que menos fuerza demanda Lo que menos movilidad demanda Y sobre todo lo más difícil Lo que menos coordinación demanda Si yo tengo la fuerza Puedo agregarle movilidad Si yo tengo la movilidad y la fuerza Puedo agregarle coordinar Marca de pies Estabilidad en la posición En el drill número uno La marca de pies Bien Memorizar eso Estar cómodo Estar estable Luego quizás Empezar a buscar el desplazamiento Pero muy cierto lo que dijo Diego La gente que se apura a saltar Y ni siquiera sabe cuál es la posición Dos Drill El press Desde la posición de split Ser fuerte Y el 3 Ya intentar buscar el push El empuje Concentrándome solamente En una fase de esa coordinación Que es Ir hacia el frente Nada más Excelente Muchísimas gracias a todos Cualquier duda y comentario Nos lo dejan ahí Un abrazo muy grande Cualquier duda que tengan Su video O cualquier idea Para próximos videos No se olviden de comentarlo Para que podamos hacer más contenido Que les interese Nos vemos en el siguiente video Un liberal odia la deuda Un liberal odia la deuda Un liberal Un liberal La obra es lo que ingresa Tampoco sube los impuestos Un liberal Y no crean Nuevos ministerios